Hola que tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes en este viernes 21 de julio y vamos a conversar estas declaraciones que ha hecho el ex presidente de Bolivia Evo Morales refiriéndose a Ecuador y como ustedes están leyendo aquí que el ex presidente Morales ha revelado el plan malvado de Guillermo Lazo ya yéndose en las últimas es decir Lazo en los últimos momentos que queda como presidente hasta en lo último se queda jodiendo perjudicando al Ecuador y lo que indica ya vamos a traer las capturas de todo eso lo que indica el ex presidente Morales es que ese famoso plan o memorándum que quiere firmar Ecuador con Estados Unidos no es otra cosa más que el plan Colombia aplicado en la década de los 90 para los amigos que tienen edad que recuerdan que ese plan de Colombia fue un completo fracaso en ese país que fue ejecutado por los propios Estados Unidos y materia de seguridad, materia de actualización de las fuerzas armadas, fuerzas aéreas, etc. no funcionó absolutamente para nada y la prueba es que Colombia con ocho bases que tiene de ese país es el país número uno que exporta estas sustancias a nivel mundial no solamente Estados Unidos sino a nivel mundial es decir el primer país porque si ese plan hubiera funcionado Colombia sería un país de paz actualmente pero no, no es así entonces con todo esto vamos a mostrar la captura de pantalla del ex presidente Morales para que ustedes se den cuenta, démonos un segundito ahí está, vamos a leer lo que dice el ex presidente Morales abro comillas queremos expresar nuestra profunda preocupación por lo que puede suceder al pueblo ecuatoriano en los próximos años ningún proyecto de militarización de nuestros pueblos ha resuelto los graves problemas de violencia o inseguridad por el contrario, los han agravado mañana 20 de julio, es decir ayer puede ser un día de tragedia y luto para el pueblo y la soberanía ecuatoriana el gobierno de Biden y el gobierno de Guillermo Lazo firmarán un memorándum de entendimiento un MOU mediante el cual Estados Unidos se compromete a entregar 3.100 millones de dólares en 7 años así es, 3.100 millones en 7 años para llevar a cabo una radical transformación de la seguridad y defensa de Ecuador que incluye una supuesta modernización de las fuerzas armadas de la policía nacional creemos que no se trata de una simple operación de cooperación o asistencia militar se trata de una estrategia de ocupación e intervención militar del comando sur de los Estados Unidos que podría convertir al Ecuador en un protectorado este proyecto de militarización dirigido por fuerzas extranjeras supondrá una nueva amenaza para los pueblos de la patria grande como lo fue el plan Colombia el movimiento indígena, el pueblo ecuatoriano y las fuerzas políticas patriotas tienen la palabra, una vez más, la hermosa e insumisa patria de Loyo Alfaro esta está bajo una grave amenaza lo que indica el expresidente Morales y vean, esto que están viendo aquí cuando yo leí esto, yo ya lo leí y cuando lo estuve leyendo se me vino a la mente lo mismo que hizo Guillermo Lazo con las Islas Galápagos si recuerdan que Guillermo Lazo salió diciendo hasta haciendo bulla haciendo como si fuera un acto heroico una hazaña así más o menos que diciendo que gracias a su gestión y la de su gobierno que se ha canjeado la deuda con las Islas Galápagos, etcétera, etcétera que en pocas palabras lo que hizo Guillermo Lazo es autocomprarse las Islas Galápagos ahorita el dueño de las Islas Galápagos se llama Guillermo Lazo con toda esa cuestión que ya lo explicamos en videos anteriores con el tema de la offshore de Delaware que la misma offshore de Delaware que salió en Pandora Paper es el mismo que está a cargo del fideicomiso de las Islas Galápagos es decir, Guillermo Lazo se autocompró las Islas eso es lo que se me vino a la mente y este memorándum que yo sí he visto en las noticias que Lazo quiere firmar este acuerdo con el tema de Estados Unidos para entre comillas y supuestamente reforzar las capacidades de la policía de las fuerzas armadas, etcétera, etcétera pero haciendo un pequeño análisis eso no ha funcionado como les expliqué al inicio del video lo que es el plan Colombia el plan Colombia en la década de los 90 fue un fracaso completo de Estados Unidos fue un experimento hecho en ese país y vean, Colombia y eso que está Gustavo Petro un gobierno progresista pero Petro no es Harry Potter no es ningún mago no es ningún hechicero para la noche a la mañana como decía Guillermo Lazo arreglar eso en 100 minutos no, eso se demora décadas y Colombia ha quedado completamente uno de los países más inseguros más violentos del mundo y además la exportación número uno así es, número uno Colombia está como el número uno en exportación de estas sustancias y creo que Ecuador hasta el año pasado estaba en segundo ahorita creo que está tercero es decir, está peleando el segundo o tercer lugar como país también que más exporta estas sustancias y les repito Estados Unidos tiene tiene como ocho bases allá y no puede controlar esa cuestión de esa sustancia y la inseguridad todos sabemos que esto es un negociado todo esto se trata de un negociado porque yo le hago esta pregunta ¿quién es el país número uno consumidor de estas sustancias? Estados Unidos y haciendo un análisis que si se corta el suministro de estas sustancias de Estados Unidos ¿se imaginan? ¿se imaginan lo que sucedería? las personas que han estudiado este tema de la abstinencia una persona que es consumidora y de repente de la noche a la mañana ya no se mete esta sustancia ¿qué le pasa a su cuerpo? es un fenómeno que se llama la abstinencia es decir, se vuelven locos más o menos Estados Unidos se convertiría como esta película de los zombies o muertos vivientes así más o menos 70 millones de personas en Estados Unidos que consumen esta sustancia en abstinencia es decir es un completo relajo por eso Estados Unidos se tiene que prácticamente asegurar el suministro porque sería un gran problemón que se le arma a Estados Unidos como ustedes están viendo aquí así que es claro esto es clara la película a ver y lo que dice el expresidente Morales del tema de Guillermo Lazo que hasta lo último este banquero quiere fregarnos la vida y ojalá ojalá que esto se revoque porque si yo soy presidente y veo que esto no me beneficia yo digo ¿saben qué? y no es por hacerle mala cara a los Estados Unidos ¿saben qué? muchas gracias por esto no quiero y ahí cada quien por su nos damos la mano y por cada quien por su camino por eso sí si de verdad quiero cooperación y no hay que negar Estados Unidos en temas de capacitación de seguridad es un país muy avanzado con mucho gusto yo aceptaría la capacitación de ellos para capacitar la policía todos sabemos que nuestra policía no está capacitada traería y ahí sí firmar no son sí negociaciones sería la palabra correcta firmar un contrato o negociaciones para que instructores de ese país vengan acá y vengan a instruir a nuestros policías sí mismos instructores de europeos rusos chinos que son países de primer mundo para que vengan acá a instruir a capacitar a nuestros policías que lamentablemente no están capacitados para este tipo de decisiones eso se así es que se negocia un plan un verdadero plan de este luchar contra la inseguridad no hacer tres mil cien millones de dólares en tres bueno en siete días no no disculpe no días sino en siete años para aplicar un plan Colombia que fue completamente un fracaso como le hemos explicado y todos ustedes sabrán que como quedó Colombia completamente un relajo eso es lo que quiere hacer Guillermo Lazo y si hay que prestar atención y ojalá que con la nueva asamblea también preste todo esto aquí y el próximo gobierno ojalá ojalá que sea progresista porque yo la veo muy complejo si se va a una segunda vuelta ya yo conozco a mi gente no yo conozco que es prácticamente mal llevada es mal llevada pero ojalá ojalá que el próximo gobierno sea progresista y revise todo esto lo de Galápagos esto que quiere firmar Guillermo Lazo y cada quien con lo suyo es decir Ecuador nos han retrocedido 60 años y lo dice Evo Morales así el expresidente Bolivia esperan que Morales siendo boliviano se preocupa del Ecuador y ve las intenciones de Guillermo Lazo con el tema de Estados Unidos y no por criticar también a Estados Unidos si de verdad quisiera combatir la inseguridad vean lo que sucede en casa dentro de ellos mismos así es con lo que sucede en escuelas en centros comerciales tipos locos que se creen en Rambo y Aguiou si quieren de verdad pedir temas de seguridad vayan a pedirle ayuda a Nayib Bukele que él le ha demostrado ser el primer país de la región en temas de seguridad si de verdad fuera así Lazo iría a El Salvador a preguntarle a Bukele para no aplicar todo el modelo pero si la experiencia es lo que se puede mejorar ahí si yo le creería pero si vas a Estados Unidos ya sabemos como termina todo esto bueno eso es lo que les quería conversar muchas gracias mi estimado amigo dale me gusta que tuve un excelente día escriban los comentarios y compartan compartan este video y suscríbanse en Facebook y YouTube suerte para todos ustedes y a cuidarse nos vemos chao 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 Gracias.